Muchas gracias, doctor Juan Carlos. El tema de la seguridad en el sector de transporte de carga y su logística es fundamental. Por eso es que apreciamos tanto la presencia en la tarde de hoy del general Ramiro Castrillón Lara, director de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, a quien invitamos también a que se dirija a todos ustedes. Muchas gracias, un saludo muy especial de parte de mi general Jorge Hernando Nieto Rojas, director general de la Policía Nacional, quien estaba invitado a este evento y por sus múltiples funciones y actividades me delegó a mí como director de Tránsito y Transporte para hacer la presentación que corresponde de acuerdo a unos temas que se coordinaron con anticipación con la directiva de Colfeca. Un saludo especial para el doctor Juan Carlos Rodríguez, para la doctora María Elena Obando, para nuestro superintendente de puertos y transporte, el doctor Javier Jaramillo, lo mismo que a nuestro comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, al señor general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, que está acompañándonos. Un saludo especial a todos los miembros de la Junta Directiva de Colfeca, lo mismo que a los patrocinadores. Quisiera, en primer lugar, hablar de los diferentes eventos y actividades que vamos a tratar dentro de la conferencia. El primer tema tiene que ver con la incidencia de la Dirección de Tránsito y Transportes en el desempeño logístico a nivel nacional. El segundo tema tiene que ver con el despliegue estratégico de la Dirección, lo mismo que los resultados estratégicos de seguridad vial y una línea de acción para la mejora en el servicio de policía. Bueno, nuestra incidencia, nuestra incidencia en el desempeño logístico. Recordemos que hubo una evaluación de desempeño a nivel mundial, por parte del Banco Mundial, donde involucraron 160 países. Allí, en esa evaluación, se tuvieron en cuenta unos indicadores de medición. Yo he traído aquí los seis principales. El primero de ellos es la eficiencia del proceso del despacho de aduana. El segundo, la calidad de infraestructura relacionada con el transporte. El tercero, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos. El cuarto, la calidad de los servicios logísticos. La capacidad de seguir y rastrear los envíos. Las entregas en el tiempo programado. Con base en esos indicadores, el país que cumple todos esos ítems, en primer lugar está Alemania. Y miramos a nivel de Sudamérica, el país que está en primer lugar en Chile. Por supuesto, Colombia ocupa el puesto 97. Inclusive por debajo de Panamá. Siga, por favor. El desempeño de los procesos logísticos en Colombia. El movimiento de carga en Colombia se mueve en un 92% por las vías nacionales, por las carreteras. El 7% por vía férrea. Y el 1% en la parte fluvial. El movimiento de carga por los corredores logísticos de carretera. El principal corredor es Bogotá, Cali, Buenaventura. Mueve 39 millones.7 toneladas. Sigue Bogotá, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y así sucesivamente. En Colombia hubo una encuesta nacional de logística en el 2015, donde se tenían en cuenta algunas preguntas buscando evidenciar la problemática logística en el país. Y el principal problema está reflejado allí en incumplimiento de las entregas. Como se tuvo en cuenta ese incumplimiento de las entregas allí, se sacaron tres ítems principales. Y se pudo establecer que dos de diez pedidos llegan tarde. O sea, el 100% o el 20% llegan tarde. De los pedidos que se entregan completos, el 82% está dentro de esa categoría. Y el 77% de los pedidos se entregan a tiempo o completos. Allí se tuvieron en cuenta algunas barreras que, por supuesto, afectan al prestador del servicio logístico. El 32% de esas barreras son la ausencia de zonas de carga. Repito, lo establece esa encuesta. El 22% demuestra que hay vías insuficientes y que en esas vías hay congestiones. El 16% la falta de talento humano logístico. Y el 10% el alto precio de las bodegas. Yo coloqué aquí el 22% de las vías en rojo porque, digamos que allí la Dirección de Tránsito y Transportes es donde juega un papel importante para buscar que haya una mejor movilidad y que en el caso de las congestiones sean un poco menores. Por supuesto, hay factores externos que inciden en que de una u otra forma no mejore ese porcentaje. Y también allí quiero referirme a lo siguiente. La semana pasada hablaba con unos transportadores de carga en paqueteo y se quejaban también de las demoras en algunos puestos de control de policía de carreteras. Yo les dije a ellos, hagamos una reunión y en esa reunión invitamos al director de la Policía Fiscal de la Bonaera con el fin de que demos unas instrucciones a nivel nacional y busquemos que esas demoras, si es por causa de la policía de carreteras, disminuyan. Porque eso a ustedes también le genera retrasos y le genera problemas en la entrega de esa carga. Las causas contribuyentes que afectan a la logística. En primer lugar, nosotros tenemos aquí los accidentes de tránsito. Veintiocho mil sesenta y nueve accidentes de tránsito. En este año, mil setecientos cincuenta y uno de esos accidentes involucran vehículos de transporte de carga y paqueteo. Los cierres viales también afectan a la logística. Han habido este año cuatrocientos cincuenta y tres cierres viales y algunos pasos restringidos. Por supuesto, la costa se ve afectada porque cada vez que se va la luz hay problemas de bloqueo, de cierre de vías y eso afecta el transporte. No solo de logística, sino también los vehículos que se mueven en esas vías nacionales. La policía de tránsito y transportes ha aplicado dos millones doscientos ochenta y tres mil ochocientos treinta y dos comparendos. Tanto al tránsito como al transporte. Y recordemos que nosotros, como Dirección de Tránsito y Transportes, somos un apoyo para el Ministerio de Transporte en el cumplimiento de las normas. Y por supuesto, también, trabajamos coordinadamente con la Superintendencia de Puertos y Transportes. Han habido noventa y cinco mil ciento veintidós mil sanciones de vehículos de transporte de carga y paqueteo. Y aquí es bueno decir lo siguiente. Nuestra labor como policía de tránsito no es sancionar. Y así se lo he dicho a nuestros policías. Pero sí, por supuesto, hay alguna dificultad porque en la verificación de documentos y si en el trayecto donde transita ese vehículo comete alguna falta, pues tendremos que sancionar. No es nuestra misionalidad, pero tendremos que hacerlo. La contaminación de carga también afecta la movilidad. Y el buen desempeño de la logística. Han habido ciento cincuenta y cinco empresas investigadas porque en sus vehículos se han encontrado elementos ilegales. trescientos catorce casos que afectan directamente a esas empresas de transporte. Se han encontrado elementos ilegales en este año. Setenta y ocho casos con estupefacientes a empresas de transporte. Cuarenta y cuatro casos con insumos. Dos con moneda ilegal. Treinta y nueve hechos con armamento y munición. Ciento cincuenta y un casos con mercancía de contrabando. Quiero también hacer una aclaración y un reconocimiento a muchas empresas de transporte de paqueteo que cuando ven un paquete sospechoso enseguida nos llaman y allí nosotros hemos hecho unos operativos de incautación especialmente de fusiles de francotiro que iban para los grupos ilegales y que nos estaban afectando en esas zonas de orden público. El despliegue de la estrategia de la Dirección de Tránsito y Transportes. Traigo aquí a colación en donde la Dirección de Tránsito y Transportes cumple su tarea de control. Tenemos en la red vial primaria y secundaria a nivel país sesenta y dos mil quinientos setenta y un kilómetros. Y recordemos que la red vial primaria son dieciséis mil setecientos catorce kilómetros. Nosotros de esos dieciséis mil setecientos catorce kilómetros hacemos presencia en once mil seiscientos sesenta y ocho kilómetros. Eso quiere decir que del total de la red vial nacional la Dirección de Tránsito y Transportes a través de la policía hace presencia en el dieciocho punto seis por ciento de las vías nacionales. En Colombia hay mil ciento tres municipios. La policía de tránsito con convenios a través de las gobernaciones y algunas alcaldías tiene presencia en doscientos diecinueve municipios. Eso equivale al diecinueve por ciento del total de los municipios. Quiere decir que en los otros municipios si no hacemos nosotros control muy seguramente en algunos de ellos hay guardas de tránsito, alféreces o agentes de tránsito directamente puestos o contratados por las administraciones municipales. ¿Qué hacemos nosotros a través de nuestro personal? Controles operativos velamos por los cumplimientos de las normas de tránsito atendemos accidentes garantizamos las condiciones de seguridad y movilidad reaccionamos frente a actos delincuenciales y apoyamos desastres o eventos naturales que afectan directamente las vías. Nosotros en la Policía Nacional cumplimos un despliegue estratégico por supuesto a nivel mundial ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud lo mismo que la ONU ha dado instrucciones para que cada uno de los países cumplan unos planes estratégicos para disminuir la accidentalidad. A nivel nacional tenemos el Plan Nacional de Seguridad Vial y por supuesto a través de ese Plan Nacional de Seguridad Vial el Ministerio de Transporte la Agencia Nacional de Seguridad Vial la Superintendencia de Puertos y Transportes la Policía Nacional y 32 entes del Estado oíganlo bien debemos de cumplir directamente con la disminución de la accidentalidad vial pero allí también hay otras que no son del Estado por ejemplo ustedes como empresarios como dueños, gerentes de empresas de transportes también tienen que cumplir con un programa dentro de su empresa para lograr cumplir en la disminución de la accidentalidad vial y recordemos que cualquier empresa que tenga más de 10 vehículos tiene que elaborar su Plan Nacional o de su empresa de seguridad vial a nivel institucional nosotros tenemos 17 estrategias la número 5 de ellas tiene que ver con la seguridad vial y que le compete aquí al suscrito tenemos un modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes viales y a través de ellos cumplimos unos procesos misionales que son prevención de la accidentalidad y contribuir con la movilidad ahí están cada una de las actividades que desarrollamos en esos procesos misionales siga por favor como estrategia institucional cumplimos también unos componentes de ese proceso por supuesto, prevenir quien actúa educando, previene yo recuerdo, y esto lo he dicho en varios escenarios no sé si a ustedes se los he dicho pero muchos de los que están aquí incluyéndome a mí nos educaron con las cátedras de civismo de urbanidad de carreño de ética, moral inclusive religión y esas cátedras en nuestra niñez que eran a los 7 años que nosotros ingresábamos a la escuela no eran los 6 ni a los 5 eran los 7 años y en los 3 primeros años nos daban esas cátedras y les enseñaban a ustedes a respetar al adulto al niño a pedir permiso cuando se iba a sentar a una mesa pero también enseñaban a uno a respetar las señales de tránsito me acuerdo como si fuera hoy mi maestra y mi profesora me enseñaban en ese momento a respetar y uno crece con eso llegó la ley 100 y digamos yo no voy a criticar eso pero se quitaron esas cátedras yo diría que para poder mejorar en cuanto a prevención vial deberíamos devolver a esas buenas prácticas y las buenas prácticas no se tiene por qué acabar para poder cumplir con el plan estratégico de seguridad vial que es disminuir oíganlo bien el 27% de muertes en motociclistas el 26% de muertes de personas que se vean involucradas en accidentes de tránsito el 22% de peatones el 0% de muertes en estado de embriaguez la pregunta es vamos a poder cumplir con esas metas si no trabajamos en equipo y conjuntamente muy seguramente no siga por favor los resultados de la estrategia que tiene la dirección de tránsito y transporte creo que esto es bueno que ustedes lo tengan en cuenta porque allí están los corredores viales donde nosotros hemos centrado la mayor atención de acuerdo a la problemática de movilidad pero también de algunos hechos de inseguridad que se presentan en esas en esas horas hay dos horas del centro del país que tienen la mayor importancia y por supuesto la del suroccidente de Colombia que para nosotros es neurálgica en primer lugar está la vía Girardot, Silvania, Bogotá pasando por Bosa y Soacha que para nosotros es crítica ustedes saben que allí hemos tenido muchos hechos especialmente de piratería en segundo lugar está la vía Buenaventura lo que es Media Canoa en Buga la tercera la pintada Medellín en Antioquia la cuarta Cali, Palmira, Andalucía en el Valle y la quinta Popayán Cali en el Cauca y Valle ahí están las 14 primeras pueden ustedes perfectamente verificar siga por favor les he traído aquí los resultados de la estrategia institucional de seguridad vial y traigo una imagen en la parte de arriba del código de barras los casos de piratería terrestre desde el año 2001 hasta el 2014 y miren cómo hemos venido descendiendo en casos de piratería en el año 2014 hubo 324 este año 2015 van 231 casos si continuamos cómo vamos quiere decir que vamos a disminuir en un 49% con respecto al año anterior lo que indica que la seguridad en las vías nacionales está funcionando hemos hecho la tarea por supuesto en coordinación con ustedes el RISTRA es nuestro medio de enlace con ustedes y con las empresas está funcionando quisiera también decirle que con respecto a la afectación por jurisdicciones este año en primer lugar están las rutas del Cesar con 40 casos hemos tenido ya 40 eventos de de cursos de mercancía de paqueteo de piratazos de Sigue Tolima con 16 el Valle con 14 Atlántico con 10 Antioquia con 8 Arauca con 8 y así sucesivamente el valor de la mercancía recuperada en lo que respecta la dirección de tránsito y transporte este año con respecto al año pasado hemos logrado este año recuperar 14 mil 374 millones en mercancía que ha sido adoptada eso quiere decir que el 19% más de mercancía hemos recuperado este año con respecto al año anterior siga por favor traigo aquí unos casos operativos que son de relevancia en primer lugar en Cundinamarca el 25 de marzo de este año se capturaron dos personas se incautaron con esos dos sujetos dos inhibidores de señales o sea ellos cortaban dos vehículos hacían los piratazos y con los inhibidores de señales impedían que los que estaban a su alrededor 500 metros a su alrededor que tenían alcance esos inhibidores de señales pues evitaban que dieran aviso prontamente se recuperó la mercancía se capturaron los sujetos y por supuesto se han desarrollado otros casos operativos a nivel nacional y hay otro caso que traigo aquí a mano derecha también este año en abril donde se desarticula una banda delincuencial precisamente en los límites entre el valle y el cauca había esos seis sujetos cuatro en el cañadusal dos esperando parar el vehículo afortunadamente pudo la policía llegar a tiempo se incautan seis chalecos antibalas se incautan cinco armas de juego tipo pistolas lo mismo que un inhibidor de señales y se recuperó el vehículo que se había notado y otros dos vehículos más que ellos tenían para cometer sus sus ilícitos como resumen general nosotros hemos capturado este año 12 mil 47 delincuentes cometiendo actos que tienen que ver contra el transporte principalmente se han desarticulado 17 bandas y se han recuperado mil 32 vehículos siga por favor las líneas de acción para la mejora nosotros tenemos cuatro líneas de acción bases por supuesto con la vinculación de ustedes como empresas a través de nuestra red de información de seguridad de tránsito ristra y ahí están los puntos que desarrollamos lo primero es vincular a las empresas el segundo hacemos unas mesas de trabajo mensuales con los líderes del gremio para escucharlos buscar qué problemas hay poder solucionarlos en tercer lugar hacemos con azúcar también otras mesas de trabajos regionales y consolidamos los mecanismos integrales para la recepción de denuncias lo mismo que reactivamos las redes de apoyo con comunicaciones radios celulares avateles es importante tener esa comunicación permanente con el fin de poder reaccionar inmediatamente capturar a los delincuentes y recuperar la mercancía hay unos proyectos de creación de estaciones aduaneras precisamente para contribuir con la seguridad en el transporte de carga hay un anillo externo y otro interno el externo por supuesto tiene que ver con con lo que tiene los puertos marítimos y lo interno el paso de frontera allí por supuesto tenemos que hacer un trabajo integral con la DIAN con el INVIMA con el ICA con la dirección de antinarcóticos con la policía fiscal aduanera y la dirección de tránsito y transporte nosotros tenemos proyectado crear unas estaciones aduaneras en tramos viales estratégicos a través de sensores de vehículos de carga y contenedores con el fin de verificar sin necesidad de abrirlos y por supuesto conservar los precintos aduaneros verificar a través de esos láser que lleva ese ese vehículo o ese contenedor siga por favor esa es la información grosso modo que traía por supuesto le decía al doctor Juan Carlos Rodríguez que lo más importante es escucharnos a ustedes si tienen alguna duda alguna pregunta por favor la pueden hacer ahí está ahí está mi número de teléfono cópienlo tenganlo a la mano nos podemos interrelacionar a través de whatsapp con el fin de poder solucionar inmediatamente problemas que se puedan presentar en las vías también con el doctor Juan Carlos Rodríguez vamos a dejar el listado de cada uno de los comandantes de tránsito a nivel nacional en cada uno de los departamentos y ciudades con el fin de que haya una interrelación permanente rápida y efectiva en caso de que tengan algún problema o de seguridad o un problema de orden público en que nosotros como instituciones podamos ayudar muchas gracias